Ya me cansé de callarles la boca, soy el original y usted es una copia Tampoco me importa si están ofendidos, camino de frente, yo sigo en lo mío ¿De dónde es que sale? Tanto mal parido Una rumba que no juega ¡A vivir cabrones! Y esa lucita para todos los envidiosos Y esa sopa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos A los chismosos ¿Qué le duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso? ¡Le le doy, señorazo! Y esa sopa la levanto y esa lucita por todos los envidiosos A los chismosos ¿Qué le duele que una persona humilde ahora viva bien sabroso, bien contentoso? ¡A ver, señorazo! ¡Ahí me voy, señorazo! ¡Le quiero corridos contentoso! ¡Lindo, lindo! Y esta vida no es para que te entristezcas Porque muchos te critican No hagas caso si muy bien o maleta Es por allá cualquier María, hombre Y esta copa la levanto y se alucita Por todos los envidiosos, a los chimosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso y contentoso Y esta copa la levanto y se alucita Por todos los envidiosos y a los celosos Que les duele que una persona humilde Ahora viva bien sabroso y contentoso Que les duele que una persona humilde Y esta copa la levanto y se alucita Y esta copa la levanto y se alucita El que mañana tranochao y bien llevado No se quiera levantar Lindo, lindo Llegaron las bofetias, las chimbas están bellas Y así que hay pa' la cabeza Tequila con cerveza Me puso en la fecha, yo me subí a la mecha Llegaron las bofetias, las chimbas están bellas Y se alucita, yo me subí a la mecha Y se alucita, yo me subí a la mecha Llegaron las bofetias, las chimbas están bellas Y se alucita, yo me subí a la mecha Tequila con cerveza Ya me puse la percha, ya me monté a la mecha Ya me monté en la vulgar Y ya se reventó el party Dime las ganas que vinieron de jugar Los que esta noche se van a hacer reventar El que mañana tranochao y bien llevado No se quiera levantar El bendito Luis Alfonso Ay, le voy a ser chorales Luis Alfonso El bendito Mi coachero Ay, María, mi amor Oye, toda Oye, toda Mi ritmo Vero a bailar Oye, toda Mi ritmo Vero a bailar Oh Mi ritmo Vero a bailar Con este ritmo Yo lo tengo No lo tengo ¡Gracias! 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 Si me toca, yo te toco y te choco Con las almas de libra llego roco Voy a partir tanto un pedazo como un coco Debaratarte, pasa el coco Y a ella le gusta este Este, este o este Échale salir Échale salir Échale salir Échale salir No es libre, tus pechos son apetecibles Están paradas y están pareciendo dirigibles Esa piel tierna, bonita, sensible Dario una gana de comerte terrible Si me toca, yo te toco y te choco Con las almas de libra llego roco Voy a partir tanto un pedazo como un coco Debaratarte, pasa el coco No pa' locuro Y te voy a por la lucha como canguro Tú va pero y socorro Eso yo te lo aseguro Yo sé que soy un tamaquito y medio inmaduro Y en nombre de mi madurez te voy a romper ese caso A ella le gusta Este, este o este Échale salir Este, este o este Echale salir Muévelo, sacúnelo A usted, a usted, a usted, a usted no le gusta bailar A usted no le gusta gozar, a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar A usted no le gusta bailar, a usted no le gusta gozar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Puedes, puedes, puedes mi coremo Puedes, puedes mi coremo Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta bailar Si a usted no le gusta gozar Si a usted no le gusta bailar No es mi problema, es su problema No es mi problema, es su problema Yo trabajo para vivir, más no vivo para trabajar Y yo puedo comerte como a ti te gusta Solo te dejas querer, en caliente yo voy por ti Hija, aquí no muerdo, no se me asuste No hay más tiempo que perder, solo se vive una vez Soy la mala influencia Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila Del 1 al 10, tú eres un mío Si te vas conmigo, puro Cristian George Soy la mala influencia y eso te gustó Eres niña mala, se nota mi amor Eres una diabla, mira como baila ¡Órale! ¡Órale! ¡Órale cabrón! Tiene la Gracia Tiene la Gracia Atención Chimoso El que quiera perder su tiempo Que me aconseje Que estoy en Roma Pero feo Y hoy hay que darme banda Si yo creo que voy A solito estar Cuando me muere Sigo el incomprendido A mi nadie me ha querido Tal como soy Y yo creo que voy A solito estar Cuando me muere Sigo el incomprendido A mi nadie me ha querido Tal como soy Atención vecino Pásame la hoja Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que vivo este feo Y desacanto Vivete la vida Y disfruta Que nadie me aconseje Que estoy en Roma Feo 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 Atención vecino ¿Quién está en la casa? La hoja La hoja Pastilla El ron Mucho de tequila El pare Vacila Dilata De la púpula La mano Pa'arriba Toda mi gente Está arriba Prendido En fuego Bien ruli Vamos pa' encima No puedes hablar de me Si tú no paga me pele Cuando tú me mantengas Entonces venga yo pene Chingaste la veda Si no ella te chinga Por eso siempre yo hago Lo que me sale la pena Pásame la boca Que andamos en jangueo Y cojo ruta El que está borracho Con la mano pa'arriba Que vivo este feo Y desacanto Vivete la vida Y disfruta Pásame la boca Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que vivo este feo Y desacanto Vivete la vida Y disfruta Oh Oh Estamos en robo feo ¿Quién te recasa? ¿Quién? Adoní Suéltame, banda, ¿por qué? Y yo Creo que voy A solito estar Cuando me mueres No me caigas atrás Que te puse He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido Tal como soy Y yo Creo que voy Yo solito estar Cuando me mueres He sido el incomprendido A mí nadie me ha querido A mí nadie me ha querido El que no le den un beso a nadie Con la mano pa'arriba Pásame la boca Que andamos en jangueo Y cojo ruta Que vivo este feo Y desacanto Vivete la vida Y disfruta Pásame la boca Que andamos en jangueo Los brazos bien alto Más alto Así Así Muy bien Por último Tenemos que oír ruido Mucho ruido Más alto Perfecto Han pasado el control Abone Coro ¡Atención, damas y caballeros! Llegó la policía y vamos a hacer una revisión de rutina Todo el mundo agarrando sus copas de favor Y todos juntos decimos Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro ¡Ok! Esta fiesta está prendida Y ahora que empiece la putería Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Y todos juntos decimos Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro, pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro Pa' arriba, pa' abajo, pa'l centro y pa' adentro ¿Qué te está impresionando? Pa' arriba, pa' arriba, pa' abajo, pa' arriba Muevelo, sacudelo Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Todo el mundo bailando, gozando Con este ritmo que te está impresionando Güemelo, segútero Güemelo, segútero Cozado Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Dora quiere un alfa que le dejes a la comedora, al coba primero te emboba después te lo roba mientras te lo soba, te dice papi baje sin panty aquí esta tu loba, la cuenta te explora Dora quiere ser tu administra y Dora, Dora quiere diamantes no quiere Pandora siempre anda aspirando es una aspiradora, quiera un animal pra hacer su domadora que la haga temblar como una lavadora ca saca 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 sacar type tar Volkswagen chapi a Dora que es unaми que se llama adora, ella es una saca su Picasso Gerardo Pinué Estoy contento, muy calento, por estar en eso mi mujer me dio un botón. Estoy contento, muy calento, y toda mi ropa la tiro por el balcón. Tú quieres, yo quiero, pero es que yo soy muy cuero. A ti te gusta el dinero y la interesada yo no la quiero. Yo te soy sincero, pero más trasero. A ti te di la mano y me cogiste el brazo entero. Estoy contento, muy calento, por estar en eso mi mujer me dio un botón. Estoy contento, muy calento, y toda mi ropa la tiro por el balcón. Estoy con ella en la cama, ella a mí me llama. Jimmy. ¿Qué fue? Jimmy. Y parece que le duele algo porque siempre me dicen. Jimmy. ¡Qué fue? ¿Y qué fue? Y qué fue ¿Y qué fue? Hoy me voy como una loca porque Diego quiero rumbear. Hoy no la he parado a nada, trae la buca y bajo, porque me bote del trabajo, porque no me voy a acordar. Otro va Álvarez. Oye. Juan Juan Chin, báilame un chin. Tú sabes que yo quiero de eso pa' mí. Si te pones fresca, te doy tu quilín. Con un par de mojitos se pone rulín. Mucho desacato, trae una amiguita que nosotros somos dos. A ella le gustó, como el potro le dio. Le di con el Juan Juan Chun y con eso se amarró. Estoy loco, estoy loco. Y más loca, tú estás con el potro. Todo lo que tengo encima lo exploto. Te lleno de prenda aunque no te conozco. Uy, yo no quiero una loca. Una loca, una loca. Quiero cuatro parrumbias. Hoy yo me quiero envelar. Tráeme ron el pato con. Que le bote del trabajo, porque no me voy a acordar. Es así. 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 En esta fiesta, que no falte mi coro, ni jajuca en la mesa. ¡Vamos a la Tuzzi, huye! Mujeres fregadas, cuando se empatillan, enseñan la verdad. Ey, ey, ja, la pastilla la ponen ruling. Los culos están de moda, preguntan la bullying. Loco con la fake pala, se hacen los suyins. Si se ponen cuatro, la rompo su fuyin. A tu amiguita, que en el trío te lo lambo. Quiere lengua, maldita, abusando. Te doy mañe, no te llamando. Lo que sos casado, mi mujer, te va a quedar. Esa no, pero esta sí, pómelo ahí, que te lo voy a partir. Quiero una gordita que siente el ki, que me mueva ese culo, al ritmo de ti. Ganemos pastilla, ¿dónde está la sana? Esa chapa se mueve bacana. El pequeñito con dova montana, choque siete estrellas para la manzana. Esta no, esta sí, esta no, esta sí, esta no, esta sí, 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 esta sí. Escucha, quiero un par de cuero en una ducha, contigo no voy a por mi lucha, sube la bocilla. Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Vaya sería ahí Que yo a ti no la paré Que yo a ti no la paré Dame mambo Estaba loco que llegara el día De que tú me hicieras esa palomería A mí no me vengas con tu teoría Que esto es lo que hacía ya que yo lo sabía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero yo tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Yo me quedaba porque tú me mantenías Pero yo tuve que dejar esa manía Todo lo que tú me dabas el barrio lo sabía Yo prefiero ser feliz que vivir esa agonía Me siento demasiado feliz Como pa' estar pensando en ti Como pa' estar pensando en ti Vaya sería ahí Que yo a ti no la paré Que yo a ti no la paré Dame mambo Cuando yo tenga to' No me vengas a buscar Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás Cuando yo tenga to' Cuando yo tenga to' No me vengas a buscar Te voy a chubar los perros pa' que te callen atrás No me vengas a buscar Y no te voy a tragar Casi más gato una printa nueva Y andes loquera Y de tus cartera llenas Lo repare a la pobre, y sí tú, qué tipo suena monta aporte Monta, 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 monta Manta aporte Monta manta No lo repare a la pobre, y sí tú, qué tipo suena monta aporte Monta 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 Monta- Monta montas To Pótoni mala, yo soy el final de la telenovela Ella me quiere pero no importa como sea No importa donde sea, me llamo Santa Claus porque me le meto por su chimenea. Menea, menea, póngalo pa' atrás como plapa, dale sin pena. Menea, menea, vete a matar con Manuel, llámame con corduela. La calle prendía, prendía, prendía. Contrato. Contrato. Se manda a tu una pinta nueva. Y andes loquera. Tienes tu cartera llena. Ponle party a la policía y tu quiere piso. Se manda a tu una pinta nueva. Me andes loquera. Tienes tu cartera llena. Ponle party a la policía y tu quiere piso. Me están hablando, si tú no ocurres, no me hables de mujeres. A mí no me hables de cuarto, tú no ocurras ni si sino hablando de mi, ehkumachaca. De que tú me estás hablando, si tú no curiarás Yo me hablo de mujeres, si no curiarás A mí no me hablo de cuartos, si tú no curiarás Si sigues hablando de mí te voy a callar Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Como yo me muevo, no se mueve nadie Tu pinte quei, tu pinte quei, tu pinte quei Tengo un pitón así en PDT Deja tu paquete, que tú lo quieres Como yo me muevo, no se mueve nadie 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 Ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Ay, qué bueno, ya salí de ti, desde que tú te fuiste, yo estoy más bueno y estoy más feliz Esto es pa' que mueva la chapa Muevela, muevela Muevela, muevela Muevela, muevela Tú no te imaginas lo bacano que la paso sin ti, todo lo humo que me doy de porque tú no estás aquí Si yo hubiera sabido que tú eras así, hace rato que yo me había ido de aquí Y ahora, me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Y ahora, me voy pa' la calle, ya nadie me espera, ya nadie le doy detalles Dale con el mambo Muevela, muevela, muevela Muevela, muevela, muevela Muevela, muevela Ay, tú me lo tengo que mi chapa Muevela, muevela, muevela Plagada, plagada, ay ME GUSTA LA CHAPAQUES glass Plagada, plaga, plaga muévelo mami chula con tu meneo rom rompe'to yo estoy activo me guineo tal vez me salió del pantalón port ahorita así ponte así ponte ¿ponte puente posición? muévelo mami chula con tu meneo rom rompe'to yo estoy activo com ¿ponte mi guineo? tal vez me salió del pantalón port ahorita así ponte así ponte puente posición minecmine a tu chapa japa ya chapa mero Ende minecmine a tu chapa japa japo minecmine a tu chapa japa 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 ella Me menea a tu chapa, tu chapa Tu chapa, tu chapa, tu chapa Me menea a tu chapa Sí, estilo sensual Me menea a tu chapa Sí, estilo sensual Estilo sensual Me gusta la chapa, que es una Placa, te placa, te placa, te placa Me gusta la chapa, que es una Placa, te placa, te placa Muévelo mami Chula con tu meneo Ron, ron Porque que Estoy activo con mi guineo Dale, dale Que ya salió del pantalón Porque así, porque así Puede borte a posición Muevelo mami Chula con tu meneo RON PRON PORQUE TODAY ACTIVO CON MI GINEO BAL BALES QUE YA SALIO DEL PANTALON PORQUE ASÍ PORQUE ASÍ PORQUE ASÍ PORQUE 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 POSICIÓN TU CHAPACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACACAC Quiero un caballito, pero con cuatro aros Haciendo cuero que se robe el show donde los paro El motor potente que corra cuando yo quiero 400 caballos de fuerza y yo ser su pasquero Vamos tarde en la mañana y en la noche Cuando salimos de party, te teteo con el ponche Hasta las 15 hoy cargamos oro sólido Si te pasas del liso, portada en el periódico Por la mañana un remate bien exótico Hoy quiero un caballito pa' montarlo en el hipódromo Un caballito, un caballito, un caballito Pa' montarlo cuando quiera Tu caballito, tu caballito, tu caballito Pa' que me montes cuando quiera Ok, 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 farina Con la única banda que toca Hasta las 15, hasta las 15 Sigue el mambo Vamos Caballo, caballo, caballo BROWN Caballito, 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 caballito Este caballo está piseado de sarilete Una abusadora que tiene todo el paquete Ando en taquita roja y pose todo el billete Desde que ya llegó te dije María vente Un caballito, un caballito, un caballito A montarlo cuando quiero Tu caballito, tu caballito Tu caballito, que me montes cuando quieras Ok, 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 ok Ahora viene la única artista Se toca hasta las 15 de la mañana A enseñar el paso al caballito Zumba Hoy sigue así Dime pa' dónde vamos después de la playa Si no secamos, yo traigo la toalla y de nuevo nos movamos Pero en mi cama te voy a hacerte hablar de surfiar, bebé Mami, tú vives lejos Pero como quieras yo voy a buscarte Porque tú estás buena y te lo mereces Al frente del mar es que yo quiero darte Pa' que se pongan contentos todos los peces Y tú estás mojada Y tú estás mojada Yo estoy ready pa' surfearte Yo estoy ready Tranquila que yo sé que te va a beser La otra vez en la playa te emborrachas No me dices que te beses Prende eso, prende eso, prende eso Ando con el apechado Que no me llame nadie hoy, ok Me lo voy a ver esto Con el mundo borracho bailando en la playa Sintiendo el calor, sintiendo el calor Tú llevas rato mirando y mirando Pégate mejor, pégate mejor De esas chapas se hablan con la barbería Y en el colmadón, y en el colmadón Tú no, yo sé que es Romeo Y yo le voy a hacer como dos Le voy a hacer como dos Te compro tu novia Pues tú me has dicho como ese Me gustó la información Te la compro Pues nunca he tenido suerte Con las que he tenido yo Te compro tu novia No voy a regatear el precio Ni de pronto el valor Te la compro No creo que saldría cara Aunque cueste un millón Tú me has dicho que es linda Y apasionada Que es buena Y adinerada Y sabe hacerlo todo en la casa Y sabe hacerlo todo en la casa No sale ni a la esquina No habla con la vecina Toda está Y todo lo resuelve tranquila Y todo lo resuelve tranquila Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela 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 Que cueste un millón Que cueste un millón Véndela 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 O dile a su madre Que me fabrique otra igualita Véndela 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 Si quieres una mía Con ella te las cambia todita Véndela Véndela Moviendo la cadera 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 A la vez 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 Ahora sí, los dueños del swing Pa' que sepa tu roda A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Y a mí me gusta ver su delicadeza Una mano en la cintura, no te la cabeza A mí me gusta ver con su delicadeza Una mano en la cintura, no te la cabeza Cuando llega el baile, llama la atención Tiene los señales, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura A mí me gusta ver con la sabrosura Con que esa morena mueve la cintura Cuando llega el baile, llama la atención Tiene los señales, ella se roba el show Baila con su estilo, como un figurín Por eso es que yo digo que esa negra tiene swing Y tiene, y baila, y goza, que lindo Y tiene, y baila, y goza, que lindo Guayando Y ahora que las cosas se van a poner buenas, King Posadera total Adelante Hagan puya, aquí hay party Move your body, everybody Mi gente mía, latino el mundo, en alegría Vamos juntos, a la montaña, de mi patria Dominicana, el acordeón Tocando fuerte, y esto es cierto Yo quiero verte, chocando fuerte Mojando la ropa, así se goza Moviendo la cosa, maravillosa Con mucho swing, gelatín Calientita, con el estique Que llana, que buena Baila usted a la vuelta, mami Otra vez, llego el negro de la joya Pulano de esta gozadera total Baila, 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 baila Yo me voy a quedar Baila, 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 baila Siguen, siguen peor, siguen precisando Sos as gozan, no En el 1492, llegó el tipo que dijo que descubrí La chica, ella mía, ave maría Que narizía, comenzó Saíno willio, caribeño El juez que diseñó su pueblo El juez que compuso su ritmo Merequiabri, piapa, su hijo Levante las manos, la vuelo bien Uy, ya, hasta el amanecer Corriente, con mucha corriente De sol tengo más de repente Aguantiente, tu gran presidente Barceló lo que beben la gente Vaya todo el weekend gozando Totalmente, sigan acabando Soy, soy, soy Yo me voy a quedar Yo me voy a quedar Salga, baila, baila Sigue, sigue, sigue Cuida, solta Al parecer Salga, baila, baila Sigue, sigue Cuida, solta Al parecer Sigue, sigue Salga, baila Salga, baila Uy, uy, uy Uy, uy, uy